Buenos días, lo han hecho, voy a esperar, lo han hecho, estamos a día 5 de mayo, son las 7 de la mañana por defecto profesional me he levantado y he leído el boletín oficial de las Islas Baleares y desde hoy, desde hoy está prohibido el uso de los motores de posicionamiento en aguas interiores de Baleares no sé qué decir, lo esperaba, no es nada que nos viene de nuevo, ya hicimos otro vídeo comentando que era esto pues ayer publicaron en el boletín, por tanto se hace efectivo hoy, la normativa para que crearon dos reservas bien, perfecto, las reservas las quieren, mi opinión sobre las reservas, si queréis las hago en otro vídeo, no es el momento este decreto que aprobaron el día 2, que ya salió publicado, es el decreto 25-2023 ¿vale? por el cual se establece en la reserva marina de South Bloods y de Red Rapp de Nenei y se regulan las actividades de extracción de flora y fauna marítima y las actividades subacuáticas y, por el punto importante, se modifica el decreto 34-2014 ¿vale? ¿qué es el decreto 34-2014? los principios generales de pesca recreativa ¿vale? que nos toca a nosotros ¿vale? de aguas interiores, eso sí, de aguas interiores de las islas poliales ¿y qué modifican en este decreto de... qué desmodifican de la ley general de pesca? pues al final de todo como que no quiere la cosa, ha metido una disposición, ha dicho una primera modificación del decreto por el que se recula la pesca recreativa y esportiva a las aguas interiores se incorpora un nuevo apartado del artículo 13 por el cual, el apartado este que añaden dice utilizar durante el ejercicio de la pesca con embarcación aparatos posicionadores dinámicos que mantengan la embarcación en una posición concreta sin necesidad de fondear ¿vale? pues esto nos dice que es el del artículo 13 el artículo 13 es el de prohibiciones por lo tanto nos prohíben el uso de motores de posicionamiento ¿vale? desde ahora en aguas interiores a mí por suerte no me toca aquí no tenemos aguas interiores, aquí yo salgo de puerto y estoy fuera pero sí que hay zonas, hay bahías, lo que son las bahías de Baleares Ibiza, están bastante tocadas pues ahí se ha prohibido el funcionamiento o el uso del motor pescando o el uso del motor fondeado, es decir, estacionado o utilizar el motor, no lo pueden prohibir el uso de un motor que es mi motor auxiliar en este caso hay manera de saltarse la prohibición ¿no? pero tampoco voy a tocarlas ahí pero sí, no entiendo pero no entiendo por qué, por qué hacen esto no entiendo es decir, es una máquina, es una herramienta es un avance es un avance y estos no sé, no van a prohibir el uso de cañas pues que no, no, no lo entiendo pero bueno no es necesario el motor para pescar ya lo habéis visto sobre todo en los últimos vídeos que salimos que yo hace un mes hace un mes que lo tengo en reparación en reparación, en mantenimiento estamos esperando unas piezas y no hace falta no es imprescindible ¿ayuda? bueno, pues ayuda a los días de mal tiempo porque a lo mejor enfermos como nosotros podemos salir más días gracias a que tenemos el motor porque un día que habría mucha deriva pues con el motor la podemos evitar vale pero no pescamos más por llevarlo ¿salimos más días de pesca? sí, así la pescamos más bueno, si lo miras así, sí pero por salida por una salida por llevarlo ¿diferencia? no no la hay no la hay ayudan algunas pescas pero bueno la mayoría de estas pescas son en aguas exteriores bueno nos seguiremos viendo en el mar seguiremos saliendo a pescar pondremos el motor nosotros pescamos en aguas exteriores la mayoría del tiempo hay una pesca hay una pesca que la pesca del verdalal que a veces sí que tocamos aguas interiores pero bueno también puedo hacerlo sin motor no hay problema se ha hecho toda la vida sin motor esta normativa no sé cómo la aplicarán no sé cómo la comprobarán las dos normativas de diámetro de pesos es muy fácil el estar posicionado en un sitio cómo lo comprobarán ellos sabrán esto esto lo han probado ahora queda aquí ahora en Baleares tenemos elecciones este mes así que muy bien el director general de pesca habrá quedado bien con sus coleguillas no era buena campeón esto ya está hecho y nada no nos queda otra que como casi siempre jodernos esto hasta que no consigamos poner un director general de pesca recreativo esto que aparte de dirección general de pesca que es el que le mueve los intereses y los lobbies generales de pesca parte de los profesionales porque no todos parte de los profesionales son los que mueven la dirección general de pesca están jodidos entonces hará lo que ellos quieran como ellos quieran y los que hacen realmente daño seguirán haciéndolo y los que nos dedicamos a pescar para comer nos tendrán bajo el yugo pero bueno eso he dicho hasta que no consigamos que pongan un director general de pesca recreativa que sea un pescado recreativo o que sea un que no sea uno de los suyos tampoco vale que hasta que haya una persona que realmente defienda los intereses de los pescados recreativos estamos jodidos hecha la ley hecha la trampa contra eso no podemos luchar bueno chicos las próximas veces nos vemos nos vemos en el agua que es nuestro estado vale hasta la próxima hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver